Ven acá, Jimena. Dame que te la preparo yo. No. Dale, dame. No, no quiero ninguna clase de ayuda. Vamos, niña, que no has comido nada. Bueno, voy a poner a calentar la combi, así que no os demoré. Mira, te la voy a preparar con mucho dulce como me gusta a mí. ¿Le pongo más manteca? No, no quiero nada. Jimena, tenés que comer, es para curarte. Yo no me quiero curar. Y aparte de vos, ¿qué sabés si lo necesito, sí o no? Jimena, ¿qué te pasa? Nada me pasa. Lo único que me pasa es que quiero que me dejen tranquila. Pero Jimena, nosotras queremos ayudarte. ¿Vos sos tarada o qué haces? Quiero que me dejen en paz. ¿Está claro? ¿Qué vamos? Se debe pasar a vuelta. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. ¿Estuve mal la noche? ¿Y mi mente? En decirle a Clarita que Pochi se quiere casar con ella. No, no. No hiciste mal. No sé por qué, pero nunca en la vida me puedo callar la boca. En eso, soy igual a mi mamita. ¿Te acordás? Claro que me acuerdo. Entonces, ¿vos creés que Clarita no se va a enojar por lo que le dije? No, no va a estar todo bien. ¿Y vos por qué tenés que sacar así? ¿Así cómo? ¿Así? ¿Cómo de preocupada? Por nada. Nada. Bueno, entonces, ¿podemos ir a la plaza juntas? Toma un poquitín de sol y se te va a pasar todo. Bueno, ya que no tengo trabajo y tengo el tiempo libre, vamos a ir a pasear juntas. ¡Diez, Belén! Muy bonito, tira, tira. Tira mucho, tira. ¿Y Matilde? ¿Cómo va el trabajo? Todo bien, señorita. Todo bajo control. Las chicas están en el colegio, así que una gran tranquilidad en el hogar. Las únicas que quedaron son Jimena y la rubiesita de esa, la nueva. Sí, la verdad que me da mucha pena que pierdan el año, pero bueno, son casos especiales. Sí, sí, claro. Una es inválida y la otra... La otra es medio rarita, ¿eh? La verdad que es un síndrome. No sé, parece como... como buba. No sé, no parece normal. A mí no me parece nada, buba. Me parece igual que las demás. Ahora andate que tengo cosas que hacer. Bueno. Hola, ¿qué tal, Jimena? Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Estoy muy bien. Y vos también pareces muy bien, a pesar de lo poco que dormiste anoche. Sí, la verdad que dormí muy poco, pero me siento bien. Pero vos, ¿cómo sabías? Te llamé pasada laguna y no estabas. Bueno, o no me quisiste atender. Pero, ¿cómo decís eso? Siempre que estoy en casa te atiendo. Entonces no estabas. No, no estabas. ¿No te acordás que tuve que ensalzar con Martín? ¿Ah, sí? ¿Y tanto tardaron? Sí, terminamos a las tres. Pero adelantamos mucho y la pasamos muy bien. ¿Querés un té? No, 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 gracias. Tengo que ir a trabajar ya. Ay, malo. Qué visita tan corta. Bueno, quería ver cómo estabas. Como no contestaste mi llamado, estaba preocupado. Bueno, pero no te preocupes porque estoy muy bien. Ya veo. Pero... ¿Recibiste mi mensaje? Sí, mi amor. Lo que pasa es que tengo la cabeza en tantas cosas que... Que me pasó a contestarte. ¿Me perdonás? Sí, sí, te perdono, sí. Chau. Sí, me estoy volviendo, loco. Por favor, por favor, basta, 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 basta. Sí, adelante. Hola, para por. Vine a ver cómo andaba todo. Pero, pero, como no, ¿recibiste los informes donde estaba bien explicado lo que necesitabas? Sí, sí, los recibí, sí. Ah, bueno, ahí estaba todo detenido. No, pero además quería tener una charla con vos por algunos detalles que no aparecen en esos informes. Mirá, mirá, si es por la rentabilidad de la pureza, quedate tranquilo porque yo estoy convencido que esta empresa va a ser la número uno del Grupo Morán. Bueno, me alegra que seas tan optimista. Por supuesto, te hago con qué. Además, si me llegas a salir unos negocios que tengo mal en el exterior, te aseguro que no voy a dar abasto para el trabajo. Doble turno voy a tener que trabajar. Sí, pero el asunto es que si dormís tan poco, no vas a ser tan eficiente como pretendés. Perdona, ¿a qué te referís? Al ensayo que tuviste con Ginette, terminaron muy tarde, ¿no? No, no, para nada. Dos y dos y media, más o menos. Papá, ¿qué pasa? ¿Ahora te preocupas por mi salud? No, 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 yo sí. Uno y dos. No, déjime, esforzate un poquito más. Así que cuando viene el doctor Brausen, le mostramos cómo avanzamos. ¿Buenas? Hola. ¿Cómo va? ¿Qué haces, déjime? ¿Cómo van los ejercicios? A ver, déjame probar a mí. Tratá de mover los dedos. No puedo. Vos sabés que no puedo. No podés porque no lo estás intentando. Probá de nuevo. ¿Y? Lo estoy haciendo. No, no lo estás haciendo, no veo que lo estés haciendo, no lo estás haciendo con fuerza. Probá otra vez. ¿Por qué no lo hemos cansado? Así ve lo mismo que sale. No quiero, estoy cansada. No, no podemos. ¿Usted cree que esto es un juego? Mové los dedos. No quiero, estoy cansada. ¿Que no puedo estar cansada por estar en paralítica? ¿Estás cansada? Bueno, quedate en la silla de ruedas y descansá hasta que seas viejita. Vamos, señor. ¿Puedes estudiar con ustedes? Sí, Deni. ¿Estás haciendo lo de matemáticas? Sí, estoy terminando un problema. Si no entendés algo, pregúntame. Me voy a tomar aire. Tanta dulzura me patía el hígado. Si no querés que todo el mundo se entere quién es tu hermana, encontrate conmigo hoy a las cinco en el vivero. ¿Quién es? ¿Zaro? ¿Te pasa algo? Sí, no entiendo un problema. A ver, yo te lo explico. No, 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 es este. Si en tres horas un tren que va 150 kilómetros por hora recorre 430 kilómetros, ¿cuánto tardará el mismo tren en recorrar 1.200 kilómetros? Hola. ¿Cómo te vas? Bien. ¿Te pasa algo? Hoy es el último día que vengo a la biblioteca. ¿Por qué? Porque con esto ya terminó el trabajo para el colegio. Qué lástima. ¿No nos vamos a ver más? Sí, es cierto. Mili, yo quiero ser tu amigo. No sé si a vos te interesa mi amistad. Sí, claro que me interesa. Bueno, entonces ya que no nos vamos a ver acá, ¿por qué no venís mañana a mi casa? Me encantaría, pero yo no sé si mañana puedo. Bueno, no importa, yo te dejo acá mi dirección y mi teléfono. ¿Está? Bien. Chau, chau. Llamame. Sí. Permiso, ¿cómo estás? Hola. Adelante, adelante. ¿Qué decís? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, muy bien. Sentate, por favor. Te estaba buscando porque necesitaba hablar con vos. ¿Le pasó algo a Jimena? No, no, no. Es sobre Belén. Bueno, vos te habrás enterado de que se quedó sin trabajo. No, la verdad es que no sabía nada. ¿No? Bueno, yo le ofrecí un trabajo y no lo quiso aceptar. Ah, ¿sí? Lo que no tengo idea es que tengo que ver yo en todo esto. Vos sos amigo de ella. Quería pedirte que la convenzas de que acepte mi ofrecimiento. Claro, yo lo haría con mucho gusto, pero no... no creo que pueda convencerla. Ahora, yo no entiendo cómo es que se enteró. No sé, ¿te imaginás que yo no le dije nada? Para mí que estaba escuchando atrás de las puertas siempre hace lo mismo. Siempre escucha atrás de las puertas. Es tremenda, ¿eh? Es peli de chipósala, ¿no? Es tremenda. Pero vos sabés que se quedó re angustiada por haber metido la pata. Bueno, ¿qué dijo Clara? La verdad es que no le copó mucho la idea. No. No me digas que a mi amigo, al tiburón, me lo va a rebotar. No te puedo creer. Y, bueno, Clarita está enamorada. Y ahí a casarse es un paso muy importante, ¿no? Pero no. Pero mirá que picardía porque es buen mozo este chico. Ahora cuando yo le cuente esto, sabés que no lo levanto ni con espátula. Pero vos, Diego, ¿no podés hablar antes y convencerlo de que no le diga nada? Sí, sí. Le voy a decir que no se lo propongo. Imagínate que por lo menos para que no reciba el no. Pero está convencido. Él ya está como en el altar. Él se ve que está con el cura, ella que está pidiendo matrimonio, ¿viste? Entonces no sé qué decirle yo. ¿Te atiendo? No. Hola. Ah, Martín. ¿Hablar conmigo? Bueno, está bien. Si es urgente, sí. ¿Carol? Sí. Estaba mirando las plantas. ¿Ah, sí? Sí, me gustan mucho. Y a mí no me gusta que seas mentirosa. Estás esperando a alguien, decí la verdad. No, ¿a qué me voy a esperar? A la persona que te citó en el vivero. ¿Esa persona fue yo? ¿Vos me mandaste los anónimos? Primero quería que lo supieras tú. Y ahora se lo voy a decir a todos. No, por favor, no lo hagas. ¿Por qué? Es muy lindo la familia unida. Se lo voy a decir a todo el mundo que va a armar un flor de lino. No lo hagas. Me imagino la cara de Ramírez y Carmen Morán en la provincia. Alguien va a preguntar lo mismo. ¿Por qué Ginette escondió esto? Si Ginette se hace enterar que yo no guarde el ciclito, no me va a querer más. Es mi problema. No hay nada que yo más quiera. Así que lo lamento por vos, te lo voy a tener que decir quién sos. Por favor, yo hago todo lo que vos quieras, pero no digas nada. Eso me gusta más, ¿eh? ¿Qué quieres que haga? Si quieres yo limpio, barro. Bueno, no, 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 no. Porque para eso está clarita. Pero hay algo que sí podés hacer para mí. ¿Qué? Quiero que te conviertas en jorna. Entiendo. Tenés que alcahuetearme todo. Pero absolutamente todo lo que hagan y piensen las cosas. No, yo no puedo hacer esto. Ah, no, bueno. Se lo cuento a todo el mundo. No, no, pará. ¿Entonces? Déjamelo pensar. Está bien. Pero no tardes, ¿eh? Mirá que no soy buena, barro, no sé qué. Bueno, ¿qué era lo que tenías que decirme? Porque la verdad me quedé bastante preocupada. Vino a verme Brausen y le contó que te quedaste sin trabajo. Y bueno, que te ofreció un puesto. ¿A este tipo qué le pasa? ¿Con qué derecho anda por ahí contando mis cosas? No, yo no tengo idea con qué derecho, pero lo que te digo es que él cree equivocadamente que yo te puedo convencer a vos para que lo aceptes. Tenés razón. Nada de lo que digas, ni vos ni nadie, me va a hacer aceptar el trabajo con él. Pero igual se dice sin trabajo. Belén, yo te ofrezco un puesto. ¿Vos? Sí. En este momento no tengo secretaria. Vos sos una persona de vuelta a paz y creo que lo podías hacer muy bien. ¿Aceptás? Vos sos una persona de vuelta a paz y creo que lo podías hacer muy bien.